Ya tenemos al invitado de honor el día de hoy, es el doctor, él es urologo, Max Lazo. Es un gusto, doctor, tenerlo aquí en el clase deportivo. Y el tema de hoy es un tema bastante interesante. Diferente. Diferente. Vamos a hablar del sexo en el deporte. Un tema que además ha generado mucha polémica, muchos mitos, muchas creencias, ¿no es cierto? Y el día de hoy vamos a ir hablando del tema. Por ahí, doctor, ¿no? El tema tabú, le dicen. Exacto, siempre hay mitos y tabúes sobre el sexo, ¿no? Y justamente el sexo en el deporte no deja de ser también un mito, ¿no? Obvio, porque aparte, pero es que los deportistas son seres humanos. Exacto. ¿No es cierto? Y tienen necesidades fisiológicas. Claro, deseos, necesidades. Por supuesto. Y más a veces en competencias, el estrés. Muchas veces se dice que el ejercicio es un buen antiestrés. Y el sexo yo creo que es, no es porque yo lo diga, sino está definido como un excelente antiestrés. Ahora se dice que sexo y deporte son básicos necesarios para mantener un buen corazón, por ejemplo. Exacto. Exacto. Hay estudios hechos en Norteamérica y en Europa en el cual, teóricamente, el tener una actividad sexual equivale, según los cardiólogos, a 4 METS. METS es una unidad de medida cardiológica que equivale a una relación sexual a correr una manzana, es decir, 4 cuadras, a una velocidad uniformemente constante. Es decir, el sexo es un ejercicio. Ahora, ¿cuántas calorías, alrededor de cuántas calorías? Porque es bien relativo también, ¿no es cierto? Pero más o menos, digamos, cuántas calorías se puede quemar en una relación sexual. Claro, si bien es variable, ¿no? Se dice que generalmente uno puede estar quemando un promedio de 350 a 500 calorías en una relación sexual, ¿no? Pero digamos que no es muy elevado y esto se podría, de alguna manera, recuperar pronto, ¿no es cierto? Con un vasito de leche, de pronto, ¿no? Una galleta grande, ¿no? Algo que no sea tampoco... O sea, no es una gran pérdida, un gran desgaste, digamos, físico, como se puede pensar. Y algunos preparadores físicos, por ejemplo, prefieren que sus muchachos, por ejemplo, en el fútbol, se abstengan de tener relaciones sexuales vísperas a un partido, ¿no es cierto? Claro, es que si bien el sexo es un ejercicio, la diferencia radica en nosotros los varones en el tema de la eyaculación, ¿no? Después de la eyaculación viene un desgaste. Recordemos que en el máximo momento excitatorio están todas las catecolaminas arriba, ¿no? Aumenta en algo la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los latidos cardíacos, hay vasodilatación. Entonces, después con la eyaculación, los franceses lo llaman un petit mort, o sea, hay una pequeña muerte al eyacular, entonces este es un cansancio que viene y por eso a veces se ve un poquito reñido con el deporte, sobre todo si el deporte es inmediatamente después de una actividad sexual. Y en todo caso, ¿por qué se da esta, digamos lo que decíamos al comienzo, esta separación entre opiniones que dicen, no, se dan las concentraciones específicamente para abstener al deportista, a que uno tenga, digamos, contacto, o otros entrenadores o preparadores dicen, no, sí, hay que tener... Porque te relaja. Porque te elimina la ansiedad y, digamos, este, claro, uno sale con más ganas de pronto hacer el deporte. Claro, es que va a depender, ¿no? Por ejemplo, si es concentraciones durante mucho tiempo, por ejemplo, un mundial de... Algo rígulo. Claro, que tienen que estar muchos, muchos días encerrados, entre comillas, y con el estrés, ¿no?, de esta alta competencia, lógicamente, el tener una actividad sexual, si van a tener un periodo de descanso, va a ayudarles, ¿no?, va a ayudarles mucho. Y se dice que es mejor si es con la señora o con la pareja fija que con otra mujer, porque hay estudios también que dicen que si uno tiene una generación sexual con una pareja que no es la fija, puede demandar un mayor esfuerzo físico, un mayor estrés. Es cierto, es la carga psicológica. Es un estudio, sí. Es lo que te gasta, claro. ¿Es cierto que te puede desviar la atención? Es verdad, este, se hizo también... Es más desgaste, pues. Un estudio en Japón y Alemania, que se llamaba Jugando Fuera de Casa, así se llamó el estudio, Jugando Fuera de Casa, ¿no?, y ya sé recordar al deporte, ¿no?, cuando uno juega fuera de casa. Y se dice que si uno tenía una relación sexual con una pareja que no era la habitual, primero que muchas veces podía ayudarse tomando alguna medicación no habitual, haciéndolo con la señora, y sí lo hacía con la otra, y que a veces le demandaba un mayor esfuerzo físico porque trataba de quedar mejor con esa pareja, a veces mucho más joven que su mujer, entonces podía producir un mayor desgaste, y se había visto que había habido algunos eventos cardiovasculares por esta mayor demanda, por este mayor estrés ante una pareja no habitual. Y la carga emocional, que tiene mucho que ver, que estás muy estresado sabiendo que estás haciendo algo malo. Exacto. Que no es lo correcto, ¿no es cierto? Oye, Chichi, claro, indudablemente el hecho de que está teóricamente haciendo algo prohibido, podría demandarle, en este caso al deportista, un mayor estrés. Entonces, cuando ha habido concentraciones por mucho tiempo, se ha llevado generalmente a la pareja fija, a la novia, a la esposa. Le permiten estar un día con la pareja justamente para tener ese acercamiento. Pero han habido entrenadores de selecciones extranjeras que sí llevaban justamente a las parejas porque sentían que los iban a relajar. Exacto. Claro, es que estamos hablando de un mundial que estamos contando largo aliento, o sea, un mes, mes y medio de concentración rígida. Claro, y esto se podría hacer, por ejemplo, no inmediatamente antes de un partido, ¿no? O sea, lo ideal es que cuando menos se recupere este varón, si bien son jóvenes y gente pues altamente entrenada, pero cuando menos 24 horas porque el hecho ya de eyacular y todo es un desgaste que no lo tenemos en otro deporte, ¿no? En otro ejercicio, ¿no? O sea, digamos que mínimo 24 horas debe ser la rutina sexual antes de tener una competencia, digamos, de alto rendimiento. Exacto, para poder recuperar en algo el desgaste físico que lleva en sí el haber eyaculado y estar posteriormente con cierto relax de todas las funciones vitales. Sí, por ejemplo, en el caso de las personas que no son, digamos, deportistas profesionales, pero que hacen una práctica deportiva amateur, salen a trotar. Que tienen alguna actividad física. Dice que es mucho mejor el hacer ejercicio, aunque sea un trote, que una persona que no hace absolutamente nada de deporte. Claro, indudablemente. En este último congreso que tuve la suerte de estar en Estados Unidos, los gringos dijeron algo así, o sea, claramente, lo que es bueno para el pene es bueno para el corazón. Y lo que es bueno para el corazón es bueno para el pene, porque los dos son órganos vasculares. Si las arterias del pene, que son muy pequeñas, ojo, se obstruyen, con el tiempo se van a obstruir también las arterias coronarias del corazón. Entonces, muchas veces un problema de disfunción eréctil puede ser visto, un problema antiguamente llamado impotencia, puede ser visto en pacientes que no practican deportes, en el cual de repente hicieron un problema de glucosa alta, prediabetes, diabetes, colesterol alto, triglicéridos altos, lo que se llama la dislipidemia, síndrome metabólicos, vida sedentaria. Entonces, el deporte va a prevenir, así como va a prevenir eventos cardiovasculares, va a prevenir un problema de disfunción eréctil. Entonces, la Organización Mundial de la Salud preconiza, cuando menos, caminatas media hora tres veces por semana. ¿Y en el caso de las mujeres deportistas? Claro. En mujeres, si bien no va ligado al tema de la erección, pero sí va ligado al tema de la congestión pélvica. Una mujer para tener una buena lubricación, para tener una buena excitación, para poder llegar al orgasmo, tiene que tener una buena congestión. O sea, que los vasos sanguíneos de la pelvis se llenen bien, para que pueda tener, por ende, una buena lubricación, y llegar más fácilmente a la excitación y al orgasmo. Entonces, por ende, una mujer que practica también deporte, lleva una vida sana, lleva una dieta sana, va a tener mayor posibilidad de tener una vida sexual plena. Eso, a eso iba a llegar. ¿La gente que es deportista, digamos, tiene líbido más elevado, digamos, tiene más deseo sexual que la gente que no practica deporte? Claro, si bien alguien que practica deporte puede sentirse algo cansado después del deporte, va a estar revitalizado y va a tener, va muy ligado también con el tema de testosterona. Exacto. Y la mujer, porque la mujer, la poca testosterona que tiene una mujer es la que le da el deseo sexual. Entonces, si hay un síndrome metabólico, obesidad mórbida, colesterol altos, problemas como prediabetes, puede lamentablemente bajar la libido. Había un caso que estaba leyendo, por ejemplo, de un deportista norteamericano que hacía o se escapaba de las concentraciones para tener relaciones sexuales y llegaba a las competencias y batía récords y récords y récords. Y la compañera era una deportista también. Quedó demostrado años después que efectivamente esa rutina le generó un mejor rendimiento. No, porque le generaba probablemente mayor estrés, catecolaminas, ¿no? Y en cierto modo estaba haciendo un efecto de tipo anabólico, ¿no? Claro, pero son casos aislados, ¿no? Son casos aislados de cómo reacciona cada deportista. Pero en verdad, la relación sexual, hay estudios también que se dicen que si uno tiene una vida sexual plena con una pareja, llega bien, tiene una buena erección y llegan ambos al orgasmo, hay estudios que dicen que puede 5 a 10 años tener más supervivencia que cualquier otra pareja que no tiene un sexo pleno, ¿no? Un tema interesantísimo, doctor, pero es el momento de ir a nuestra segunda pausa comercial. Usted es acá y ustedes también. Vale.